¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna, tu coreana favorita y bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Para los que están aquí por primera vez, yo me llamo Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Asegúrate de suscribirte aquí en mi canal para que no te pierdas ningún otro video mío y para que yo pueda ser tu coreana favorita. Hace un tiempo hice un video sobre la moda coreana y latina y muchos de ustedes me dejaron en los comentarios que querían ver la segunda parte, que quieren más videos de ese tipo. Así que el día de hoy les voy a mostrar la moda coreana y latina para tres diferentes ocasiones. La primera para ir a la universidad, la segunda una cita para una cita román manga y la tercera para una salida con amigos. Entonces bueno, vamos a comenzar de una vez. Bueno, esta es mi elección de outfit como una universitaria coreana. Como les mencioné en mi video anterior de moda coreana versus moda latina, en Corea se usan mucho las minifaldas, las falditas cortas, así que muestran las piernas. No se muestra mucho la parte de arriba, no usamos prendas muy abiertas o muy cortitas, pero sí las faldas y los shorts así cortitos. Yo elegí un crop cardigan que es así cortito para usarlo con esta falda blanca. También elegí este bolso que es así grande y pueden entrar muchas cosas. Para ir a las clases necesitamos llevar muchas cosas. Y como ven estoy con un maquillaje bastante natural que también se usa mucho en Corea, el No Makeup Makeup. Me voy a aplicar un poquito de gloss que es un color rosado bastante suave con un poco de brillo. Bueno, es algo que he notado mucho yo en América Latina que suelen usar los tops, los crops así cortitos que muestran la pancita, algo que en Corea no es muy común. Sí, también los crops, los tops están de moda, pero no se usan mucho en la vida real. Sí vemos que los idols, los famosos lo usan, pero en la vida real las personas normales no nos atrevemos a vestirnos mucho así. He visto que en América Latina está muy de moda usar pantalones así anchos que te llegan hasta más arriba del ombligo, así un poco alto, junto a un topsito así corto. Y la verdad a mí me encanta, me fascina esta moda. Pero si ahorita aquí en Corea me dirían que salga a la calle así, como que me daría un poquito de pena. Tal vez con un cardigan o una chaqueta encima sí podría salir, pero así tal cual no. Así que este sería mi outfit universitaria de la moda latina. He impresionado mucho, mucho en América Latina. Las chicas andan así súper casual, súper natural, pero lucen bien, lucen lindas. Bueno, también depende de cada persona, pero es algo que yo he notado personalmente, que no se arreglan así tanto para ir a clases, a la universidad. En Corea sí hay mucho porcentaje de chicas que se ondulan, se planchan el cabello, se maquían, se arreglan, se ponen minifalda y así. Se arreglan bastante, aunque sí les gusta dar un look bastante natural, un maquillaje sutil, como si no se hubieran maquiado mucho. En realidad sí se arreglan bastante. Entonces eso es algo que me gusta mucho de América Latina, que salen súper casuales, súper naturales. Por eso traté de lucir un look así, simplemente me peiné con las manos. No sé si me veo bien, natural, casual. Si me dicen que no, qué pena. Bueno, es mi intento, ¿ok? Pasemos al siguiente caso. Bueno, este sería un outfit para una salida de amigos, para salir al cine, a comer algo, una salida casual. Me puse este topsito de color mostaza de hace un rato. Me puse este cardigan, también por si hace un poquito de frío. Y esta carterita, que está perfecta también para llevar algunas cositas esenciales. Yo creo que este es un outfit perfecto para salir en amigos, porque no es que esté así muy arreglada, pero tampoco no estoy sin arreglarme. Estoy presentable. Y el cabello me lo amarré, así nada más. Porque es una salida con amigos, que tengo que estar súper cómoda. Así que, listo. Ya listo. Y este sería mi outfit para una salida casual, una salida de amigos en la moda latina. Me puse este topsito y este cardigan. No sé si lo pueden notar, pero es súper rico, es súper suavecito, es como un material como si fuera lana. Cuando sí hace un poquito de frío, así me pondría un cardigan. Este cardigan justo es el conjunto del topsito de adentro. Elegí este outfit, porque como les dije, lo que yo he notado, el point más grande de la moda latina, es que usan mucho los tops y muestran mucho el abdomen. Así que elegí también esta vez un top corto, junto a un jean. Lo más importante, igual en la moda coreana y latina, para una salida de amigos, así, es que sea cómodo. Así que también elegí un outfit súper cómodo, bastante práctico para moverme, para estar activa, para ir a tomar un café, un brunch, al cine, cualquier cosa. ¡Pum! Y este es mi outfit para una cita en la moda coreana. Me puse este topsito negro, junto a esta falda así pegadita, que se llama H-line skirt, por tener la forma del alfabeto H, por eso lo llaman así, H-line skirt. Me puse este vestido con cuadritos, así simple, nada más, pero yo creo que lo usaría como un cinturón. A veces me gusta usar así cinturones en vestidos, para darle un toque más especial. Así, listo. Cuando es una cita, en Corea se usan mucho los vestidos, los vestidos o las faldas. Y creo que más que un look súper sexy y llamativo, se usan así prendas femeninas, más casuales. Así que esta sería mi elección para una cita al estilo coreano. Y por último, este sería mi outfit, mi look para una cita, una cena romántica al estilo latino. Algo que noté que usan mucho las latinas, son las prendas así abiertas, la parte de arriba de los hombros. Vi que también lo combinan con jeans, con jeans pegaditos, con shorts, con faldas, incluso con minifaldas. Pero para mí elegí este pantalón blanco ancho. No suelo usar ropas así muy apretadas o muy abiertas, entonces creo que para mí esto sería algo moderado, algo perfecto para mí. Hay que tener cuidado de no hacer caer la comida en el pantalón, porque el pantalón es pues súper blanco. Entonces imagínense que estamos con este outfit en una cita romántica, en una cena, y de la nada se nos cae un pedazo de pizza o no sé. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos vestidas de una prenda blanca. Bueno, entonces este sería mi outfit para una cita, una cena romántica al estilo de América Latina, de la moda latina. No sé qué les parece a ustedes, si están de acuerdo conmigo o no. Tal vez me dicen que no, tal vez me dicen... No, Hanna, eso no es la moda latina, estás confundida. Y antes de despedirme de ustedes, les quería compartir un súper dato, un natazo. Es que siempre, siempre, siempre me llegan mensajes o veo comentarios de ustedes que me preguntan cómo aprender el coreano. Y de hecho estaba pensando en hacer un video sobre ese tema, sobre cómo aprender el coreano súper fácil y rápido. Pero antes de eso, primero encontré un súper dato, una aplicación que les va a valer mil, que les va a ayudar un montón. Así que les quiero compartir. Esta es una aplicación que se llama Traductor U, que te ayuda a traducir y aprender un nuevo idioma. Tiene muchísimas opciones de idiomas. Y lo increíble de esta aplicación es que puedes traducir texto, imagen, video, voz. La verdad, de todo. Yo la estoy usando para practicar mi español y mi inglés, que cuando no usas mucho un idioma siempre se te olvida. Así que estaba tratando de siempre estar constante. Y me encantó porque tiene muchísimas funciones. No solo traducir, sino también te ayuda a aprender vocabularios, a practicar tu pronunciación. Annyeong, 만나서, banggao. Hola, encantado de conocerte. ¿Bab mog었어? Comiste. Así, puedes practicar tu pronunciación conversando con la aplicación. Pueden traducir algún programa, una canción. Incluso pueden ver webtoons coreanos porque la misma aplicación puede traducir imágenes. Bueno, sí, ese fue el súper dato que les quería compartir a ustedes porque me pareció realmente genial. Sí o sí, lo bueno se tiene que compartir. Entonces, chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho este video con tu coreana favorita. No se olviden de darle like y compartir el video si te ha gustado, si te ha ayudado y si te ha divertido. También no olviden de seguirme por mi Instagram y TikTok, hana coreana, que siempre por ahí estoy súper activa. Cuídense mucho, mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!